Música Yo personalmente quiero darle la gracia a la Junta la experiencia que yo he tenido con los muchachos que ustedes tienen aquí la gente que trabaja aquí para ustedes es increíble hacen un trabajo monstruoso se dirigen de Ciudad de New Jersey montan móviles en cualquier rincón magistrado, es importante que sepan que ustedes tienen un equipo bueno aquí muy bueno esa gente con bien de mareja han trabajado en New Jersey y Pennsylvania entero y yo no sé por qué nosotros no les damos aplausos bien no les damos ese mérito no les damos 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 Gracias.